Bueno, pues seguimos rápidamente con más de lo que nos queda de los festejos de septiembre y es que hicimos una recopilación de cómo estuvo el grito de independencia en Rodríguez, cómo estuvo en playa, ¿verdad? También en playa, parte de lo que les pasamos de Loma Bonita, Oaxaca, que no pudimos estar y bueno, la semana pasada ya les presentamos algo de Azueta y de Isla. Así es que vamos a ver esto. ¡Gracias! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el Algo! ¡Viva! ¡Viva Morales! ¡Viva! ¡Viva Don José Fortín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el Herrado! ¡Viva! ¡Viva el Doma! ¡Viva! ¡Viva los martes del 2010! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ Juan Altama, viva. Viva Jiménez, viva. Viva Ignacio José Agente, viva. Viva Doña José Juan Ortiz de Domínguez, viva. Viva José María Moreno Simabón, viva. Viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva. Viva José Fuerza que nos dieron patria y libertad, viva. Viva México, viva. Viva México, viva. Viva México, viva. Que viva Belacruz. Viva. Y que viva nuestra patria chica. Que viva Playa Vicente. Viva. Viva. Belacruz. Viva. 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 Viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Angaleana y Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Alema Bonita! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias!